Que al madridismo en general nos ha sacado un poco de quicio. Las declaraciones de Erius Enrique comparando el tema de Busquets y Sergio Ramos. Sabéis que una de las cosas, una de tantas que se ha criticado de la lista de Erius Enrique es que no es de Ramos y por qué. Porque al final el jugador ha vuelto a un nivel bastante decente en el que todos entendemos que además del fútbol puede entregar otra serie de cosas. El carácter, la gallardía, el valor, la experiencia, la autoridad, la picaresca, todo ese tipo de cosas. Bueno pues no le ha llevado. Y sin embargo con Busquets que es un jugador que a día de hoy físicamente está hecho un desastre resulta que dice lo siguiente y cito literalmente. Mi objetivo es que Busquets juegue un mundial más. No lo digo de broma. O sea, su objetivo no es que aporte al grupo. Su objetivo es que el jugador juegue un mundial más que pueda marcar en su calendario o en su historial de títulos o de lo que sea o de logros y decir no, yo estuve en otro mundial más. O sea, realmente no estás mirando por el bien de la selección. Te estás llevando a lo que a ti te apetece. O sea, te dejas a Borja Iglesias, te dejas a Sergio Ramos, te dejas a Nacho. A Nacho vale, venga, te lo voy a dar, lo puedo entender porque no es titular en el Real Madrid. Y dices bueno, venga, tiene un pase. Pero Ramos con Busquets, con Eric García, o sea, realmente tiene sentido. Y si no ya esto, o sea, Busquets te lo llevas. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que juegue otro mundial. Dices no, pero luego le dices a la gente que esto no es una ONG. Pues a mí la sensación que me da es precisamente que la estás tratando como una ONG. Entonces, bueno, pues en este sentido yo personalmente creo que Luis Enrique está fallando y lo que nos molesta sobre todo es ese exceso de chulería, ese exceso de sobradas, de un comportamiento que no, o sea, como si estuviera siempre a la defensiva. Es una cosa que no entendemos realmente y que sin embargo nos tenemos que comer pues prácticamente cada día, cada vez que sale una rueda de prensa porque al final dices, pero bueno, este tío si está representando una selección, si está ahí delante, ¿por qué se pone tan de estas maneras? Es que realmente no tiene sentido, ¿lo entendéis? Entonces, bueno, pues al final tendremos que seguir comiéndonos el tema de la selección. Yo ya digo que le des lo mejor, pero va a estar complicado, desde luego.